Bueno, te vi eso, no, lo vi y me pareció que está... Es que no me sale el tema ese de la... De quebrar la muñeca, a ti esto te puede explicar, pero ahora es tipo ahí, en Bocala. Puede tirar de abajo, señorita. Vamos, Lau, ojo al vestidito, no hagas saltito porque, ¿me entendés? Podés quedar como Marilyn Monroe, ¿me entendés? ¿Qué haces? ¿Tirar de abajo? Esto es... ¡Cómate! ¡Ahí va Laurita Fernández! ¡Pará, Laura, ya está! ¡No, la cámara, Laura! ¡Estoy yo! ¡Bien! ¿Está lista, Brenda?